Una cordial bienvenida al panel de diálogo entre ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el marco de la XVI Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Nos acompañan para este panel la ministra Ana Margarita Ríos Farjá, ministra Yasmín Esquivel Mosa, ministro José Fernando Franco González Álvarez, ministro Luis María Aguilar Morales. Nos acompaña también el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, el ministro Javier Lainez Potisec, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Moderará este panel el magistrado Armando Maitre Hernández, secretario ejecutivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, quien tiene el uso de la palabra para continuar con el desarrollo de esta actividad. Por favor, magistrado. Muchísimas gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Señoras ministros, señoras ministras, señores ministros, muchísimas gracias por apoyar a la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia con este panel de diálogo que nos permitirá encontrar mejoras en la impartición de justicia en México. Es para mí un honor poder moderar esta mesa. Y explico brevemente la dinámica de la mesa. Tenemos dos bloques de preguntas en torno al tema general de la Asamblea. Y si les parece bien a ustedes, yo les iré dando el uso de la voz para que cada una de las preguntas que se les articulen puedan responderlas en un tiempo de cinco minutos aproximadamente. Al cabo de la primera ronda de preguntas, habrá un espacio para poder hacer un diálogo o réplica por parte de ustedes, algún posicionamiento que les haya resultado de interés o alguna precisión que quieran hacer respecto de sus intervenciones. Al final de esta ronda de réplicas, iniciamos el segundo bloque para que de igual manera a todas y todos ustedes les iré haciendo las respectivas preguntas y también tendrán cinco minutos para poder responder. Al final tendremos una nueva ronda de posicionamientos o réplicas. El orden de participación es alfabético, entonces empezamos el primer bloque de preguntas con el ministro Aguilar, terminaremos con la ministra Ríos Farhat y ya en el segundo bloque lo invertiremos. Empezaremos con la ministra Ríos Farhat y terminaremos con el ministro Aguilar. Entonces, si me lo permiten, damos inicio a este panel denominado Justicia y Derechos Humanos. Señor ministro Aguilar, mucho se ha escrito en la academia y también en los medios sobre cómo la reforma constitucional y legal en materia de derechos humanos de 2011 representa o ha representado un parqueaguas en la historia de la justicia en México. Para usted, esta reforma, ¿qué tanto cambió su concepción sobre el derecho y la justicia? Dado que usted es una persona formada en el Poder Judicial y que le han tocado muchas épocas del mismo Poder Judicial. ¿Esto qué tanto le cambió a usted la concepción sobre el derecho y la justicia? Sí, gracias Armando. Bueno, es cierto, yo empecé en la séptima época, ya vamos en la decimoprimera, ya me han tocado varias épocas del Poder Judicial de la Federación. Yo no, yo encuentro un reforzamiento, no un cambio radical, un reforzamiento de los conceptos de los derechos humanos. La tecnología ha mejorado, ha favorecido el acercamiento y por otro lado, la justicia se ha podido fortalecer mediante el diálogo con la sociedad y la facilidad para el acceso, inclusive a las resoluciones de la Suprema Corte. Y recuerdo que cuando yo empecé en 1968 no existía ninguno de estos mecanismos, ni siquiera el canal judicial. Y desde luego que había mucha más distancia. Ahora hay un gran acercamiento, la reforma reforzó e inclusive modificó para bien los conceptos y las palabras para reforzar el concepto de los derechos humanos y hacerlos más formales, firmes y notorios. Antes el concepto de garantías individuales era confuso, no necesariamente se identificaban ellos con los derechos humanos, pero ahora es claro que los derechos humanos tienen un concepto muy específico y que las garantías son los mecanismos para hacerlos valer o defenderlos. Y de esta manera yo creo que un cambio radical no, porque esto sería como decir que antes no se consideraban los derechos humanos o que no se defendían en las sentencias. Desde luego que sí, el juicio de amparo ha tenido esa naturaleza desde su existencia. De tal manera que yo creo que ha sido un cambio bueno para reforzar el concepto de los derechos humanos y poder darles mayor énfasis en las resoluciones. De esta forma yo creo que se ha ido mejorando todas estas condiciones para que las personas, la gente en general de nuestro país puedan aspirar a encontrar la protección de sus derechos e incluso algo que es relevante, reconocido no solo por nuestra constitución expresamente, sino reconocidos también por los tratados y los mecanismos internacionales que los contemplan y que los protege. De esta manera yo creo que se ha avanzado en ese sentido, no en un cambio radical, porque insisto, ya desde antes ese era el propósito y la finalidad del juicio de amparo, por ejemplo, de tal manera que creo que sí se ha avanzado en la mejora y en el reforzamiento de esto. Así es. Muchas gracias, señor ministro Aguilar. Ministra Yasmín Esquivel, hace un rato el ministro presidente en su mensaje hacía una referencia a la importancia de esta reforma constitucional y sabemos que una modificación constitucional o legal no necesariamente significa un cambio. Para usted la reforma en derechos humanos transformó la impartición de justicia o en realidad es la corte, como lo decía el ministro presidente, quien ha liderado esta transformación con sus decisiones o, como lo acaba de manifestar el ministro Aguilar, estamos en un reforzamiento que sí ha potenciado la protección de derechos. Su opinión, señora ministra. Gracias, magistrado Armando Maitret. Yo considero que la reforma del año 2011 en materia de derechos humanos fue producto de una evolución del derecho mexicano, pero también de la influencia y de la participación y las iniciativas de diversos agentes como la academia, la sociedad civil, los partidos políticos y, por supuesto, el sistema interamericano de derechos humanos. En particular, las interpretaciones y las sentencias de la corte interamericana, así como los criterios adoptados por organismos internacionales dedicados a la materia de los derechos humanos. Considero que esta construcción y consolidación de la doctrina de los derechos humanos, prácticamente desde la Carta de Naciones Unidas en 1945 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, ha sido un proceso universal desde la segunda mitad del siglo pasado que ha transminado los sistemas constitucionales y jurídicos de muchos países, en particular de América Latina y no se diga en nuestro país. Considero que en este contexto la incorporación del derecho internacional, de los derechos humanos a la Constitución Mexicana, como lo señaló hace un momento el ministro Aquilar Morales, fue posible de manera concreta, gracias a ese poder de labor de la reforma a la Constitución, ese poder transformador de la Constitución. La reforma en maleteria de derechos humanos tiene lugar como parte de los esfuerzos para adecuar el marco constitucional doméstico a esa tendencia de protección de la persona, de protección de la dignidad de la persona, como por ejemplo también abarcó los ámbitos de la justicia penal de acciones colectivas y del propio juicio de amparo. Así las cosas, yo no pensaría en un liderazgo del Poder Judicial Federal o de la Suprema Corte, ni tampoco de otros poderes por encima de los demás. Al contrario, considero que la reforma, su instrumentación y los logros alcanzados al día de hoy, son el resultado de esa sinergia y trabajo en el ámbito de sus respectivas competencias de los tres poderes, en el marco del respeto de la división de poderes. En cuanto a la influencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en particular, en las transformaciones derivadas de la reforma, la cual se ha venido fortaleciendo como un auténtico tribunal constitucional, sobre todo considero a partir de la reforma de 1994, con la que se inauguró en México una era de una justicia de mayor alcance. Todas estas interpretaciones y resoluciones, así como el expediente varios 912-2010 y la contradicción de tesis 293-2011, la definición del parámetro de control de regularidad constitucional, la instrumentación de los distintos protocolos para juzgar en casos que involucran a personas, o grupos de atención prioritaria, así como múltiples sentencias y tesis que han sido elaboradas, reflexionadas, deliberadas, discutidas y emitidas por la Suprema Corte en años recientes, dan cuenta de su papel, de la función tan importante y determinante para alcanzar los fines de la reforma en materia de derechos humanos. Nosotros participamos en muchos temas cumpliendo la labor constitucional como ministros, en las diferentes ponencias estudiamos e impulsamos interpretaciones que tomando en cuenta las condiciones y características en cada caso y la situación en particular, sean acordes con los principios y derechos humanos ahora reconocidos en el sistema jurídico mexicano, que incluye todos los compromisos convencionales, cumpliendo con el principio pro persona, con la interpretación conforme y apoyándonos en herramientas cuando se requiere como la ponderación y el test de proporcionalidad. Pero también lo hacemos contribuyendo a impulsar lo más importante, una nueva cultura de comprensión y respeto a los derechos humanos mediante la exposición de nuestras propias ponencias, resoluciones, proyectos, en trabajos editoriales, en conferencias, en foros, donde participamos desde la función que desempeñamos y en el caso personal en el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación, en donde de manera particular, mediante la unificación de criterios generales de planeación, de seguimiento, de evaluación de esfuerzos, para institucionalizar y transversalizar uno de los pendientes más urgentes en relación con los derechos humanos, como lo es la perspectiva de género en las tres instancias de este poder, así como potenciando la vinculación con otros sectores y organizaciones de personas que inciden en la materia de derechos humanos. Considero que la labor que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de derechos humanos es, sin duda, es fundamental y va abriendo camino para llegar al objetivo planteado en nuestra Constitución y en la reforma paradigmática del año 2011. Gracias, ministro. Magistrado Maitret. Muchas gracias, señora ministra. Señor ministro Franco, permítaseme una pequeña libertad, porque es su última asamblea en la que participa en calidad de ministro, y a usted le ha tocado, pues, desde el inicio de las deliberaciones que tuvieron como Suprema Corte de Justicia, no sólo de cómo aterrizar sentencias o cómo, al ser parte del Estado mexicano, incorporar obligaciones derivadas de condenas internacionales al Estado mexicano, sino también la implementación de esta importante reforma constitucional. ¿Podría usted recordarnos algunos retos que la Corte y usted mismo tuvieron que afrontar con motivo de la implementación de esta reforma? Su micrófono, señor ministro. Bueno, disculpa, no lo tenía prendido. Muchas gracias, magistrado, por este pequeño, digamos, comercial que hizo, pero es cierto, en realidad, de la presente integración de la Corte, sólo tres ministros llegamos antes de que se hiciera formalmente la reforma en materia de derechos humanos. El hoy presidente, ministro Saldívar, el ministro Luis María Aguilar Morales y su servidor. Yo llegué en 2006, ellos llegaron en 2009, y, consecuentemente, también participaron en todo este proceso de cambio, que creo que fue muy importante. Y permítanme muy brevemente hacer una reflexión inicial. A mí sí me parece que fue un cambio muy importante y de gran calado. como muchos lo señalamos, es una nueva cultura, ya, digamos, integrada a nuestro sistema formal. También es un nuevo paradigma, puesto que se establecieron principios muy concretos de cómo el Tribunal Constitucional tenía que actuar. Y, bueno, le quiero comentar que una primera decisión que tomó la Corte, ya muy imbuida de este nuevo sistema, fue la famosa sentencia Radilla-Pacheco, que todos conocemos porque fue realmente una punta de lanza, que abrió un debate importantísimo, y a la luz de lo que vendría en junio de 2011. En realidad, la sentencia Radilla-Pacheco fue casi paralela a que entró en vigor la Reforma Constitucional de 2011. Consecuentemente, este fue un punto de referencia muy importante. También sí, yo creo que fue un cambio de fondo, porque se hizo de manera que fue sistémico, arropó todo lo que se tenía, pero fue mucho más adelante en la construcción constitucional que se dio, particularmente en el artículo primero constitucional. Y, consecuentemente, esto también hizo que se empatara lo que se decía en la resolución de Pacheco Radilla con la reforma constitucional que empezaba a surgir. Y me parece que esto no debemos perderlo de vista, porque fue un auténtico, digamos, principio en la evolución de este sistema. Y, bueno, puedo decirles que en este contexto, las discusiones de esa famosísima, varios, como le llamamos, al expediente de la sentencia, fue una punta, y que fue condicionando todo el desarrollo que se ha venido realizando desde entonces, desde mi punto de vista, de cómo se debe aplicar el nuevo sistema. Pero obviamente ha sido motivo de muchas discusiones, en particular en el Pleno de la Suprema Corte, para ir decantando y mejorando la aplicación de este complejísimo sistema que está establecido en la Constitución para la protección de los derechos humanos. Consecuentemente, yo no podría perder de vista por la experiencia que fue toda esa discusión para llegar a esa resolución, finalmente, y que fue y sigue siendo un referente obligado en muchos aspectos. Entre otros, que todos los tribunales hubieran que hacer una interpretación oficiosa a la luz de los derechos humanos. Eso creo que fue un cambio radical, verdaderamente radical, que no existía propiamente anteriormente. Se hacía, se realizaba en los hechos, en ocasiones, pero no a la luz de la nueva normatividad de derechos humanos. A partir de ahí, dentro de mis experiencias, y aquí sí, muy previamente a la reforma constitucional, hubo un asunto también que marcó mucho, digamos, la referencia a lo que tienen que ver los derechos humanos. Y en este caso, en particular, el derecho de las mujeres, que fue también la famosa resolución sobre el caso de la interrupción del embarazo en las 12 primeras semanas que se reguló en las leyes del entonces Distrito Federal en materia local. Y que fue motivo de un análisis muy interesante para llegar a la conclusión a la que se llevó. Y evidentemente allí empezaron a surgir conceptos como ver este tipo de problemas con visión de género, viendo lo que es más importante para proteger a la mujer, el desarrollo libre de la personalidad, la capacidad de decisión sobre su cuerpo, etcétera, que son cuestiones de derechos humanos que hoy siguen vigentes y que han sido motivo de una revolución muy especial. También creo que fue importante el desarrollo también un poco antes de la reforma constitucional de protocolos para proteger derechos humanos que a la fecha sigue existiendo. Entonces, ¿cuál fue el principal impacto que yo recibí en lo personal? Y lo dije públicamente, los que estuvieron ahí en las sesiones inmediatamente posteriores a que ya había la reforma constitucional, fue que yo era el primero que tenía que cambiar mi visión de cómo deberíamos enfocar la protección de los derechos humanos. Consecuentemente, para mí fue sí un cambio fundamental y a la fecha sigo pensando que todavía vamos a recorrer mucho cambio. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, yo coincido con quienes lo han dicho, ha sido un factor determinante para ir orientando de la mejor manera este nuevo modelo de derechos humanos que, bueno, ya tiene una década, pero una década en la historia constitucional es poco. Consecuentemente, la Corte ha sido un eje central para construir los mejores criterios que protejan como el centro fundamental los derechos humanos de las personas. Y concluyo diciendo que tan me ha afectado que yo ahora pienso que hay distintos tipos de derechos humanos, que no todos son exactamente de la misma entidad ni con las mismas características. Y la Corte en resoluciones ha venido decantándose. Y simplemente señalo una situación que vino con el cambio a la legislación de amparo que es el derecho legítimo. Y cómo interpretar qué debe ser el derecho legítimo en los derechos humanos ha sido un debate por lo menos en la segunda sala muy interesante. Gracias, maestría. Muchas gracias, señor ministro Franco. Señor ministro González Alcántara Carrancá, si bien es cierto usted se incorporó después de la Reforma Constitucional de 2011 a la Suprema Corte de Justicia, usted la estudiaba desde la academia, desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas con esa visión siempre protectora de derechos humanos. ¿Qué diferencias ha encontrado entre esas esas discusiones tan ricas que se dieron en el varios 912? Y ahora, ¿cómo ha participado usted en la transformación de muchos de los criterios que se fueron construyendo en los inicios de esta reforma? Y definitivamente hoy estamos hablando de un avance cuantitativo y cualitativo en la materia de protección de derechos desde nuestro Tribunal Constitucional. En concreto, nos gustaría escuchar sus reflexiones sobre estos dos momentos, señor ministro. Muchísimas gracias, querido magistrado. Primero que nada, pues yo creo que el paso que se hace de la academia ya a la judicatura en términos generales es un paso sumamente importante e interesante. En la academia podemos filosofar, podemos criticar, podemos cuestionar, podemos señalar lo que para nosotros debiera ser que alguna norma es fácil, es mucho más fácil criticar. Pero ya en la función jurisdiccional, pues lo que digamos y lo que sentenciemos, pues tiene un impacto en la sociedad y en términos generales a nivel nacional. Hay muchos temas que nosotros tratamos desde hace más de 20 años con relación a los derechos de la mujer, a la parte del tema del aborto, por ejemplo, la interrupción del embarazo, todo lo relacionado pues con el tema de la inseminación artificial, los matrimonios igualitarios, el testamento vital, los temas de la eutanasia, los veíamos desde un punto de vista filosófico y en la academia pues tiene uno la ventaja, la riqueza de poder utilizar los ejemplos de lo que sucede en otros países, cómo se está resolviendo este problema en América Latina, en Europa, en Asia, en África y tratar de aplicar esos conocimientos pues a nuestras elocuraciones académicas, todo queda dentro de la academia y pasar ya a la función jurisdiccional pues tiene uno ciertos frenos que no es lo mismo decir pues quiten esto, agreguen aquello, sino resolver el caso concreto y es una riqueza formidable porque con ese bagaje intelectual que llegamos los abogados ya a la práctica jurisdiccional pues nos obliga a nosotros a replantear muchas veces los conceptos que teníamos, la forma de ver las cosas, las vemos desde una perspectiva ya como actores, no como críticos nada más académicos en nuestra torre de marfil y tiene un impacto muy fuerte y ejemplos tan concretos como es ya lo señalaron el caso de la interrupción legal del embarazo nosotros desde la academia lo propusimos a la legislación de la Ciudad de México y como lo señalaba el ministro Franco pues la corte tuvo que respondernos y otras cosas la adopción de adultos mayores por ejemplo son temas que se van quedando en el expediente académico pero que algún día tendrán que resolverse dentro de la judicatura lo relativo a las pensiones alimenticias el tiempo para demandar los alimentos la parte correspondiente que nosotros veíamos que nos parece muy interesante de la de la pensión compensatoria temas tan simples que ahorita lo vemos como una cosa muy 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 sencilla como es el 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 divorcio sin causales el haber suprimido todo ese aparato que obligaba a mentir a las partes a entrar en litigios muy fuertes pues nosotros lo planteamos desde la academia afortunadamente tuvimos la oportunidad de participar en reformas a la legislación civil en la Ciudad de México a los códigos procesales y nosotros vimos que podía ser más expedito el divorcio se calificó como el divorcio express son instituciones que vamos viendo que van tomando el el reconocimiento de la sociedad ya ya todo eso pues ya visto con casos concretos pues nos han permitido reafirmar o confirmar o modificar algunas ideas que teníamos yo he visto como se enriquece uno en esas discusiones con los señores y las señoras ministras y ministros de la Suprema Corte con ese diálogo que tenemos permanente como en este caso aunque lamentamos que sea una vez al año porque nos permite retroalimentarnos aprender de esa experiencia que se da día con día como lo señalaba usted muy afinadamente con relación al ministro Franco es una enciclopedia abierta de temas que ha visto que ha tratado la forma que ha resuelto no siempre hemos compartido los mismos criterios pero es parte de la riqueza que nos da la Corte y yo creo que es un ejercicio muy importante como lo señalaba el ministro Luis María Aguilar esa transparencia que podemos discutir los temas y yo veo como mis colegas de jurídicas y del SIDE y de otras instituciones académicas nos cuestionan el punto de vista o la forma en que resolvemos una resolución en el mismo pleno podemos estar o no de acuerdo pero pues es lo que la Corte resuelve y esto ha obligado yo creo que a toda la academia de nuestro país a replantear el papel de los abogados la forma en que debemos enseñar el derecho a modificar la currícula de las carreras a esa práctica profesional debemos de tener esa vinculación mucho mayor con las escuelas de derecho porque finalmente los abogados que estaban acostumbrados a una forma de plantear sus asuntos ante los tribunales pues ahora tienen encima la obligación de la oralidad de la discusión de la permanencia de la argumentación y esto nos ha ayudado a redefinir y a replantear pues el papel mismo de la enseñanza del derecho yo tuve la oportunidad de participar en la escuela judicial del Poder Judicial Federal y para mí fue una gran riqueza estar en contacto con ministros ahora colegas magistrados y presidentes de tribunales y todo eso nos ayuda mucho que era lo que yo sentía pues que había un gran divorcio entre el Poder Judicial Federal y el Poder Judicial del Fuero Común por eso me congratulo que se invite al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que representa la CONATRIP porque ese diálogo que tenemos que establecer ese diálogo con los tribunales del Fuero Común es un diálogo que nos permite acercar más el concepto de justicia y sobre todo ver que esos derechos humanos pueden reclamarse de una manera efectiva y alcanzarse esa justicia que es un ideal por el que aspiramos todos los que trabajamos en el Poder Judicial y esta combinación de gente de fuera del Poder Judicial Federal con gente del Poder Judicial del Foro Común yo creo que enriquece ese diálogo permanente que tenemos y para mí pues ha sido una gran satisfacción el poder participar en este proceso de aprendizaje que tengo con mis colegas ministros y con las ministras de la corte en la primera sala tenemos discusiones muy ricas y antes de entrar a las sesiones que pues tomo nota de muchas cosas y aprendo aprendo permanentemente es una extraordinaria enseñanza este diálogo que nos ha permitido refrescar refrendar y en algunas cosas en algunas ocasiones modificar algunas ideas que teníamos muchas gracias señor ministro creo que todas y todos advertimos en algún momento pues ciertas resistencias a este cambio de paradigma si es que se puede llamar así especialmente había muchos operadores jurídicos no todos tuvieron en su momento esa visión recuerdo una sesión pública donde el ministro Franco dijo hay cosas que yo puedo no compartir pero tengo que obedecerlas porque están en la constitución en ese sentido yo quisiera preguntarle al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena ¿qué planeación o acciones destacadas llevó o está llevando a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el propio Poder Judicial de la Federación para atender los retos y exigencias que trajo consigo este cambio de paradigma tanto en la parte orgánica como funcional desde luego señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena por favor su reflexión muchas gracias magistrado bueno yo la verdad yo no tengo evidencia de una resistencia este la verdad es que creo que es un poco exagerado hablar de resistencia al cambio en una reforma cuando uno está hablando de jueces o jueces constitucionales creo que cada quien aborda los temas constitucionales desde una perspectiva quizá un poco distinta quizá hay algunos que lo abordan con un contexto digamos un entendimiento más este estricto otros interpretan principios de una manera más laxa pero pero no no siento que sea realmente una una resistencia yo al contrario yo creo que eso es una fortaleza del poder judicial y habla sobre todo de algo que subyace toda la reforma en materia de derechos humanos subyace la reforma del 94 subyace el radilla subyace el punto de este de la contradicción de tesis 293 y creo que la damos por sentada y no la hacemos explícita y es la gran independencia del poder judicial y la gran independencia de la suprema corte de justicia de la nación creo que ese es el el valor o el fundamento o el principio o la premisa más importante de todas sin un poder judicial independiente no habrá reforma que que lleve a cabo o que se traduzca en una en una protección efectiva de los derechos humanos por eso realmente creo que hablar de resistencia más bien hay que aplaudir que existe una independencia en el poder judicial que los magistrados los jueces y los ministros de la corte suprema corte tienen la libertad de de hacer explícito sus su manera de abordar la constitución su manera de interpretar la el texto constitucional y creo que esa variedad es una riqueza creo que nos enriquece a todos en el labor que hacemos cotidianamente ahora la la donde me parece que es la mejor manera que ha tenido la corte para impulsar este nuevo régimen constitucional pues es en las decisiones que toma como órgano jurisdiccional y ha habido muchísimas decisiones en materia que dejan patente su independencia y su vocación por maximizar los derechos humanos también se ha hecho mucho en materia del poder judicial federal es decir la la capacitación que se le da a los jueces a los magistrados el enfoque transversal de los derechos humanos en la preparación de jueces y magistrados creo que es fundamental en ese sentido y por último creo como el viejo refrán el buen juez por su casa empieza y creo que es de aplaudir el esfuerzo que ha hecho el poder judicial para comprometerse por ejemplo con una política de género en fin creo que son muchas las cosas que se han hecho pero creo que no debemos dejar de destacar la gran independencia que tiene este poder la gran independencia que tienen los jueces y magistrados y se refleja quizá en visiones encontradas entre los jueces y magistrados o entre los propios ministros de la suprema corte que desde un ángulo del otro ángulo se puede ver como resistencia al cambio o una interpretación rígida o una interpretación de principios que busca maximizar pero creo que ese precisamente es la riqueza de un cuerpo colegiado como es la suprema corte es la riqueza de un poder judicial robusto como el que tenemos en México y haciendo por último hincapié en esa virtud que tenemos en este poder judicial que subyace todo que es la independencia de los juzgadores en este país muchas gracias señor ministro y quisiera retomar para la siguiente pregunta al ministro Lainez este punto y es que tiene razón quizá no es prudente ni pertinente hablar de resistencia pero al menos en la MIG si tenemos digamos alguna algún intercambio de ideas el ministro Lainez antes de llegar a la corte era juzgador en materia administrativa y la técnica de la justicia administrativa de repente si restringe mucho este análisis que ahora la constitución y la interpretación de la constitución que ha puesto la corte como parámetro de revisión de la regularidad constitucional de normas y de actos pues facilita una impartición de justicia donde tengan a la persona en el centro de atención yo le preguntaría a usted señor ministro Lainez también esta experiencia de transición entre una justicia mucho más estricta o en la técnica mucho más estricta más formal y el paso a un tribunal constitucional que fija un parámetro de interpretación de la constitución y las leyes de cómo debemos juzgar desde todas las esferas incluida la administrativa nos gustaría escuchar una reflexión señor ministro Lainez por favor sí muchas gracias bueno yo creo que esta gran transformación para mí sí es una gran transformación que ha tenido el derecho la aplicación del derecho la actividad jurisdiccional en materia de derechos humanos ha impactado desde mi punto de vista en todos los ámbitos no únicamente en el tribunal constitucional aunque sí con un liderazgo muy claro pero en todas las esferas o en los distintos instituciones o órganos jurisdiccionales de la justicia desde el momento en que se introducen figuras como el interés legítimo como la posibilidad de control difuso para tribunales como el tribunal de justicia administrativa pues lógicamente también tiene un efecto transformador en una justicia que efectivamente tiene razones tradicionalmente de estricto derecho o mucho más rígida muchas veces su concepción sin embargo también ahí hubo cambio ha habido cambio no solamente porque los textos legislativos así lo han hecho sino insisto porque bajo el liderazgo de la suprema corte pues todo esto impacta a los tribunales administrativos laborales agrarios etcétera y desde luego locales para mí esta digamos evolución transformadora que como decía el ministro Alfredo Gutiérrez es una sumatoria la reforma de 94 que desde luego que transforma los desde sus cimientos al poder judicial federal desde luego la reforma en materia de derechos humanos el bloque de constitucional el nuevo parámetro la interpretación pro persona el interés legítimo que vino a adicionarse al tradicional interés jurídico la omisión legislativa es decir judicializable como omisión legislativa absoluta o relativa ya lo dije la posibilidad de control de la aplicación del control difuso las declaratorias de general de inconstitucionalidad es toda una serie de nuevas instituciones que en mi punto de vista sí traen consigo un efecto transformador del derecho sobre todo y fundamentalmente en materia de derechos humanos y eso lo podemos ver tanto en los efectos de las sentencias no sólo del tribunal constitucional sino de los tribunales colegiados de los jueces de distrito que transforman o impactan en mayor medida en la vida cotidiana de las ciudadanas y de los ciudadanos les digo yo siempre veamos por ejemplo como cada vez más allá de lo que yo llamo discrecionalmente arbitrariamente las exigencias o los derechos tradicionales como el de propiedad el derecho al trabajo la libertad de comercio todo eso que a la que acuden los ciudadanos y los ciudadanos frente a los órganos jurisdiccionales todo este sumatoria de nuevas instituciones ha permitido el dar un valor real a toda una serie de derechos humanos de llamados abstractos o con un contenido más abstracto como los derechos económicos sociales culturales desde luego el derecho los derechos ecológicos que gracias a todo esto entramado novedoso cada vez se acude mucho más a los tribunales en busca de justicia cuando se consideran violentados estos derechos y es donde desde mi punto de vista puedes notar este efecto transformador de todas estas instituciones diría yo fundamentales en el orden jurídico nacional y yo sí debo de reconocer que ahí la suprema corte y lo digo yo voy a cumplir seis años como ministro esto no significa que antes no diera seguimiento a la corte e incluso pues fuera un actor frente a ella institucional siempre siempre institucional que en que acudí precisamente ante los tribunales federales o a la suprema corte precisamente como parte en estos litigios lo que me ha permitido precisamente ver cómo si el tribunal constitucional y ahí retomo lo que han dicho algunos de mis colegas finalmente si ha servido de impulso en su interpretación insisto no siempre unánime estoy totalmente de acuerdo que no siempre tiene que ser unánime pero si lo ha hecho en términos expansivos muy pocas veces en términos reductivos de limitativos y esto es importante porque te podrías tener todas estas figuras en la legislación y sin embargo tener un tribunal constitucional que fuera o que no tuviera esa visión de expandir la protección de derechos humanos para mí si ha sido fundamental que la suprema corte de justicia ha llevado a cabo este esfuerzo y lo ha hecho generalmente insisto de manera expansiva hacia la protección de los derechos humanos en las distintas integraciones en las distintas integraciones y que ha hecho que precisamente estas figuras que recordemos se fueron adicionando a veces poco a poco y ahí sí Armando yo te diría a veces con reticencias no tanto dentro del poder judicial sino fuera del poder judicial para aceptar muchas de estas figuras fueran a la legislación sin embargo se fue logrando yo recuerdo en las primeras digamos negociaciones en el congreso para la reforma en derechos humanos era todo un tema era todo un tema desde la la introducción de la acción de inconstitucionalidad como una figura totalmente ajena en aquel momento a nuestro sistema jurídico pues fue todo un tema y tuvo reticencias en 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 el debate parlamentario en fin yo creo que todo esto si a mí me preguntaran dónde en este momento en todo caso veo yo más ese cambio o ese impacto que tiene la labor de los ministras ministros jueces juezas magistradas y magistrados es en los alcances de las sentencias y sobre todo en el impacto que esto está dando en la política pública y en la insisto en esta protección de estos derechos eh mucho más abstractos en su contenido y desde luego al lado de lo que yo he llamado insisto arbitrariamente los demás tradicionales derechos este judicializables esto es lo que yo te podía decir muchas gracias señor ministro Lainez eh y creo que bueno toca usted un punto muy 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 relevante también este cómo han recibido otros operadores jurídicos otros tribunos digamos otras instancias jurisdiccionales los impactos de esta reforma y en ese sentido es en el que le quiero plantear al señor ministro pardo que pues ha ha sido el representante de nuestra suprema corte en la AMIG y ha sido una persona fundamental en la construcción de puentes y diálogo entre la judicatura federal especialmente entre la corte y el resto de las jurisdicciones señor ministro nos podría usted platicar sus experiencias de cómo las acciones institucionales de la corte las buenas prácticas y las estrategias que ha seguido para que desde un plano horizontal permeen en el resto de los órganos y la impartición de justicia en México desde luego enfocado a la operatividad y efectividad de esta reforma en materia de derechos humanos su micrófono señor ministro muchas gracias muchas gracias por la pregunta y quiero reiterar mi agradecimiento al maestro maitred por el gran trabajo de él y de su equipo en la secretaría ejecutiva de la mig para la realización de este evento y desde luego reconocer a mis compañeras y compañeros ministros su apoyo en interviniendo en esta asamblea general sí claro en relación con la pregunta que me que me haces armando el digamos que el primer efecto importante de la reforma de 2011 que como ya se señalaba coincidió con el posicionamiento de la suprema corte de justicia en México en relación con el cumplimiento de la sentencia dictada en el caso de radilla pacheco contra el estado mexicano decía yo el primer efecto digamos así expansivo que se generó fue la determinación de la suprema corte de justicia de México en el sentido dando seguimiento a lo que estableció la corte interamericana de derechos humanos en el sentido de que en nuestro país todos los jueces todos los jueces de todas las especialidades de todos los grados de todos los fueros estaban facultados para llevar a cabo un control de constitucionalidad y un control de convencionalidad al resolver los asuntos que tenían asignados bajo su competencia este efecto expansivo como le llamo yo fue muy importante porque como ustedes recordarán hasta antes de este pronunciamiento y hasta antes de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos y de la sentencia del caso radilla pacheco la suprema corte había generado criterios en el sentido de que aunque nuestro artículo 133 constitucional establecía la posibilidad o la obligación del control difuso al establecer que los jueces de cada estado se arreglarán a lo que establece de la constitución aún en contra de sus normas locales pues en realidad la suprema corte siempre señaló que esta disposición pues no tenía en realidad vigencia porque se privilegiaba un sistema de control concentrado de constitucionalidad exclusivamente por parte de los órganos que estaban facultados con esa competencia desde nuestra constitución pero a raíz de que en el caso Radía Pacheco se establece que todos los jueces deben llevar a cabo este control se genera pues la circunstancia de que todos los impartidores de justicia del país empiezan a contrastar las normas que tienen que aplicar con el texto constitucional o con algún tratado internacional o norma internacional que reconozca derechos humanos y eso aunque desde luego es positivo y qué bueno que se señaló de esa manera y que se llegó a ese punto me parece que también generó toda proporción guardada cierto descontrol porque había jueces de control constitucional a todo lo largo y ancho del país en todos los fueros en todas las competencias y eso también generó una gran disparidad de criterios había órganos impartidores de justicia que asumieron con toda energía esta posibilidad de llevar a cabo este control y que generaron muchísimas sentencias y resoluciones inaplicando las normas que estaban obligados a aplicar con motivo de su competencia y bueno esto pues llegó también a generar disparidad de criterios en la interpretación constitucional y pues finalmente creo que también la suprema corte asumió esa responsabilidad de ir uniformando esta gran cantidad de criterios que se iban generando en el ejercicio de esta nueva facultad de control difuso ex oficio como se le llamó en la sentencia del caso radilla y creo que a partir de ahí es como la suprema corte ha tenido que ir haciendo como tú lo señalas bien y la amig ha sido un conducto muy efectivo para este efecto ir haciendo que permee de manera horizontal en todos los órganos impartidores de justicia del país pues los criterios que ha ido estableciendo la suprema corte de justicia yo para terminar quiero señalar que desde luego la reforma de 2011 generó un cambio sustancial importante pero no es que los derechos humanos en este país se respeten y se hagan o tengan la prioridad a partir de esa reforma la defensa de la protección de los derechos humanos ha sido la vocación de los órganos de amparo desde su creación lo que sí generó esta reforma de 2011 desde mi perspectiva es que estableció una serie de herramientas valiosísimas para los juzgadores a fin de llevar a cabo esta labor de defensa y de hacer respetar los derechos humanos y también para concluir ahora sí fue una un impacto importante de esta reforma porque como se eleva a nivel constitucional los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales firmados por el estado mexicano empiezan a permear también los criterios de los tribunales internacionales sobre todo en este caso de la corte interamericana de derechos humanos respecto de cómo se van conceptualizando y definiendo los derechos a través de las sentencias que dicta en este tribunal internacional o regional pero la problemática que enfrentamos los juzgadores es ya al aplicar esos criterios en los casos que tenemos para resolver cotidianamente pues es que hay una gran diferencia entre los casos que resuelve la corte interamericana y los casos que resuelve cualquier juez nacional ¿por qué? porque en los casos de la corte interamericana solamente una de las partes es titular de derechos humanos porque siempre es en contra de un estado y en el caso de los jueces nacionales los litigios y los conflictos en su gran mayoría son entre dos personas titulares de esos derechos humanos entonces el tema de la protección más amplia el tema de privilegiar un derecho sobre otro pues se vuelve mucho más complejo cuando hay paridad en las partes y que ambos sean titulares de derechos creo que ese es el trabajo que pues hemos tenido que hacer los impartidores de justicia con este nuevo marco constitucional y convencional y creo que ahí es en donde está el gran reto de encontrarle un justo medio y hacer una utilización virtuosa si se me permite la expresión de estas nuevas herramientas valiosísimas gracias muchísimas gracias señor ministro pardo creo que lo que hemos escuchado hasta ahora si nos nos llevaría creo que a una conclusión preliminar que la reforma constitucional no necesariamente o no por sí sola no generó cambios señora ministra Ríos Farhat desde su punto de vista de qué manera se ha producido este cambio y si podría usted darnos algunos ejemplos en su experiencia por favor ministra bueno primero que nada mucho gusto de estar aquí muchas gracias por la invitación felicidades magistrado Maitret felicidades ministro pardo por este esfuerzo muy agradecida de estar yo creo que la palabra que define una sociedad siempre es cambio entonces podemos hablar a lo mejor de momentos históricos de hitos el ministro Lainez justamente mencionaba uno la reforma del 94 del último día del 94 y pues ciertamente la que nos convoca aquí que la de derechos humanos de 2011 y en ese sentido yo comparto la visión del ministro Gutiérrez sobre yo tampoco veo resistencias como tal resistencias lo que veo son inercias o formas de ver y sobre y sobre eso bueno se va avanzando hacia ir cristalizando un nuevo rumbo a seguir de hecho si hubiera resistencias quizá no habría toda esta cascada de nuevas figuras que refirieron que han referido varios de mis compañeros compañera particularmente el ministro Lainez todas estas figuras para adaptar precisamente una operatividad de la visión de hacia dónde hacia dónde queremos ir y bueno podríamos decir que se encabeza por la suprema corte pues es que es la cabeza del poder es el más visible el que articula sin embargo también a nosotros desde aquí nos toca ver pues cómo se viene articulando ese cambio por parte de los tribunales colegiados y por parte de los juzgados de distrito entonces este cambio para utilizar la palabra ya con esta connotación de reforma de 2011 creo que la viene realizando todo el poder pero junto con la sociedad porque no es como que el diseño de la reforma sucediera en los tribunales jurisdiccionales sino precisamente en el seno democrático del congreso creo por ejemplo un tema de inercias muy interesante lo vemos nosotros con los cuando nos toca revisar si en algún proceso legislativo o en un acto de autoridad hubo o no hubo un necesario proceso de consulta previa a pueblos y comunidades indígenas o a primeros jicanas o a personas con discapacidad se trata de dos convenciones son derechos convencionales una de 1991 y otra de 2006 entonces me parece todavía inverosímil la cantidad de normas que tenemos que anular con la visión de lograr que se que se lleven a cabo las consultas mandatadas introducidas a nuestro régimen constitucional por los artículos primero en el caso de ambas y en el caso de personas y comunidades indígenas también a partir del mandato directo del artículo segundo entonces es un ejemplo muy claro de inercias sociales que podrían verse incluso pues si somos un poco duros con las filaturas como falta de solidaridad con nuestros semejantes insisto son convenciones del 91 o del 96 entonces es un ejemplo muy claro de inercia yo no creo que sea de no querer consultar es simplemente no es todavía tenemos esta forma de ver en donde siguen siendo invisibles algunas cosas y creo que parte de nuestra tarea o nuestra tarea fundamental es lograrlas hacer visibles para ir logrando la equidad creo que también se sigue trabajando en detectar estas pequeñas inequidades que están por todas partes por ejemplo el derecho hace poco en la primera sala resolvimos un tema de filiación por solidaridad que significa reconocer situaciones de hecho alguna familia que vivía había registrado a alguna persona alguna niña no había llevado a cabo el proceso de adopción pero toda la vida vivió en esa familia entonces hay que reconocer esas situaciones de hecho creo que el derecho debe tutelar eso creo que es el mismo principio que algunos de nosotros o por menos a su servidora también nos llevó a inclinar decididamente el voto a favor de la interrupción voluntaria del embarazo hay que reconocer situaciones de hecho mujeres gestantes que se desangran por no tener los servicios de salud los servicios de seguridad para las decisiones que han tomado entonces cláusulas indignas por ejemplo también lo hemos visto sobre cuando hay algún divorcio y se deja algún bien en usufructo si no me equivoco en la ponencia del ministro precisamente González Alcántara lo votamos en sala que no pueda que se va a dejar un bien en usufructo a la mujer generalmente la mujer pero con condicionantes que rayan en lo indigno sobre su libertad de conducta y de qué puede hacer creo que también vamos hacia reforzar a través de la transparencia por ejemplo las capacidades del estado se puede o no se puede mantener una empresa una persona que contrata con el estado tiene o no la legítima o es legítimo que considere que su nombre puede mantenerse en reserva cuando contrata con alguna entidad pública que está sujeta en un proceso de auditoría son recursos públicos yo creo que no yo creo que es interés de la sociedad saber en dónde se gastan los recursos públicos pero también estas cuestiones de transparencia pues nos van llevando no nada más a mejorar las capacidades del estado sino las capacidades de la propia sociedad entonces el hecho por ejemplo de cuestionar si un congreso puede o no puede llevar a votación secreta decisiones fundamentales para la vida pública de la sociedad por ejemplo cuando se vaya a votar como nos ya lo vimos se va a votar el cambio de legislación para adoptar o no en la legislatura local en matrimonio entre personas de mismo sexo siendo que debían ser públicas las votaciones se llevan a cabo el secreto tiene o no tiene derecho la sociedad a saber cómo votó cada uno de sus representantes para poder elegir o para poder hacer realmente un ejercicio de calidad en sus propias decisiones democráticas son el tipo de decisiones que se están tomando justamente a la luz me parece a mí o con un gran impulso de esta reforma de 2011 yo dejaría hasta aquí yo creo que esta primera parte magistrado muchas gracias al contrario ministra muchísimas gracias bueno con esta intervención concluye el primer bloque de preguntas que denominamos la reforma en materia de derechos humanos y su implementación en la justicia mexicana alguna o alguno de ustedes quiere hacer una réplica o hacer una puntualización a su intervención preliminar ministra esquivel gracias muy amable después de escuchar las importantes y aportaciones y puntualizaciones que han hecho la ministra margarita ríos farjad y los señores ministros hay una reflexión que yo quisiera hacer finalmente a lo largo que estaban ustedes hablando y que fui anotando nos parece que la reforma a los derechos humanos efectivamente ha evolucionado avanzado ha transformado y la suprema corte ha ido haciendo efectivos todos estos derechos a partir de la reforma de 2011 sin embargo me parece que aún hoy que estamos terminando el año 2021 aún tenemos pendientes importantes en materia de derechos humanos por ejemplo el tema de los migrantes un tema global un tema que afecta a determinado sector un sector vulnerable un sector que sale de sus comunidades en búsqueda de mejores opciones y que me parece que hay un pendiente importante que se tiene que ver y abordar el tema de la protección de los derechos de todas esas personas que salen de sus países para buscar mejores condiciones en otros estados otro de los temas que me parece pendientes que tenemos en materia de derechos humanos es la identificación forense de víctimas cuántos desaparecidos hay a raíz de la violencia y la delincuencia que se ha presentado en nuestro país entonces esta identificación forense de víctimas también me parece que es un tema pendiente en materia de derechos humanos la violencia de género las estadísticas de la violencia de género son elevadas cada vez suben más el tema de los feminicidios que es la violencia extrema en agravio de la mujer las agresiones contra periodistas otro de los temas la efectividad de los DESCA de los derechos económicos sociales culturales y ambientales y finalmente la reparación y atención integral a las víctimas que son víctimas de los delitos entonces todos estos puntos que fui anotando a lo largo de la exposición de mis compañeros me parece que son temas que aún tenemos pendientes y que seguramente iremos avanzando en este sentido y que no nada más es la Suprema Corte sino también debe involucrar a los otros dos poderes para proteger los derechos de todas estas personas en estas materias y seguramente hay más pendientes en materia de derechos humanos solo quería puntualizar estos puntos y estos temas que he señalado muchísimas gracias magistrado gracias señora ministra ministro González Alcántara muchísimas gracias es muy interesante y muy refrescante escuchar a las magistradas a los ministros a las ministras y los ministros y me vino muy rápidamente a la cabeza el asunto del derecho a la salud como lo hemos reinterpretado en la corte en un sentido amplio que incluye que sea permanente que sea oportuno que sea constante en favor de los pacientes del sistema nacional de salud cosas tan interesantes como la transparencia como apuntaba la ministra Ríos Farajat el obligar a todos los tribunales a hacer públicas sus sentencias pues es una revolución de 180 grados que nos permite a todos los usuarios de los servicios de justicia saber cómo resolvieron los tribunales en qué sentido cuáles fueron los argumentos que sirvieron de base para dictar una sentencia en uno u otro sentido todo eso nos ayuda a que la sociedad entienda nuestro trabajo pero sobre todo que podamos rendir cuentas que podamos dar a conocer nuestros fallos y eso nos ayuda a que sepamos cómo deben de ser las cuestiones relacionadas con la justicia temas como el matrimonio igualitario que nosotros hemos trabajado mucho ese tema en la primera sala y desde luego en la corte pues ha cambiado totalmente el paradigma del concepto que se tenía de familia ha ayudado mucho a resolver problemas sociales que se tienen muchas gracias al contrario señor ministro y justamente estas dos intervenciones dan pauta o se adelantan visionariamente a lo que hemos previsto desde la Secretaría Ejecutiva de la MIG que pudiera ser el segundo bloque de preguntas que hemos denominado construyendo decisiones que cambian vidas y la ministra Esquivel y el ministro González Alcántara ya han digamos puesto sobre la mesa algunos de los temas súper relevantes de la corte que han focalizado a grupos en situación de vulnerabilidad y que han requerido especial atención si no hay algún otro comentario previo de la primera ronda les parece bien si empezamos la segunda con un permítanme hacer un pequeño ajuste para que no podamos abrir con la ministra Ríos Farhat que acaba de intervenir para dar un poco de oxígeno a que pueda ella quizá replantear algunas inquietudes que aquí han surgido entonces si quieren tenemos 50 minutos aproximadamente antes de terminar la mesa empezaría alternando con algunos de ustedes las preguntas tratando de dar un hilo conductor a la discusión quisiera empezar con el siguiente planteamiento la corte sin duda tiene un papel muy relevante en la protección de los derechos humanos de las personas señor ministro Lainez podría platicarnos en la experiencia no en el resultado de las sentencias porque esas gracias la corte además es paradigmática en la publicidad que da a sus fallos y a sus razonamientos sino más bien en la construcción de ciertos criterios jurídicos en las sentencias cómo se construyen en la corte estas sentencias nos acompañan más de 700 personas hoy en este evento inscritas formalmente y seguramente varios miles de personas por las redes sociales de la corte y Justicia TV y creo que vale la pena platicar si usted lo ve bien cómo se construyen las decisiones en la corte respecto de estos casos paradigmáticos que transforman vidas muy bien no pues muy interesante pregunta mira yo creo que desde luego como órganos colegiados por ejemplo en sala la sentencia la resolución se va construyendo con un diálogo constante con la búsqueda también hacia afuera de cuestiones de las que nos ayuden precisamente a forjar un criterio antes de decidir es decir créanme que nuestra experiencia bueno aquí están mis colegas de algunos de segunda sala ellos me corregirán pero hemos ya pasado esa etapa donde llega un ministro con un proyecto el miércoles y los demás pues votan o un voto concurrente lo que hacemos es sobre todo en temas que van a tener un gran impacto en materia de derechos humanos y o en políticas públicas tomarnos el tiempo necesario para la reflexión la discusión y sobre todo allegarnos de experiencias o de cuestiones técnicas que a veces como ministros o ministros no forzosamente tenemos te doy un ejemplo una sentencia que fue para mí digo significativa fue el caso de la seguridad social para los trabajadores y las trabajadoras del hogar de domésticos si un añejo tema o sea que siempre tanto en la esfera ejecutiva se había intentado o se había pensado que debería de llegarse a ese punto es decir cómo darle seguridad social o inscribir en el seguro social a las trabajadoras domésticas o a los trabajadores domésticos pero que lógicamente pues fue impensable mucho tiempo cuando nos llega a nosotros este asunto en la segunda sala lógicamente mucho más allá de la interpretación constitucional que estaba relativamente clara porque el 123 nos distingue incluso nos menciona literalmente es decir tampoco había que encontrar el hilo negro en la interpretación constitucional sin embargo el impacto de la o sea cómo abordar esa sentencia y es donde lo insisto la ministra los ministros nos damos a la tarea de allegarnos de elementos incluso financieros de cómo hacer una sentencia viable no solamente insisto jurídicamente constitucionalmente estaba el tema resolver el tema pero el impacto que iba a tener porque esa era una sentencia que iba a transformar vidas que iba a transformar la vida de muchas ciudadanas y de muchos ciudadanos y es así como se va tejiendo esa sentencia que no fue en un miércoles lógicamente sino fue a través de una discusión de allegarnos de los medios entender el problema financiero que esto supondría también para el seguro social y tener entonces una sentencia que lograra hacer realidad el derecho a la seguridad social para este grupo que era totalmente había estado excluido durante años de esta de este derecho y por el otro lado lógicamente no afectar sobremanera o hacer sustentable nuestra sentencia déjenme decirlo así sustentable financieramente la sentencia ahí tienes un ejemplo lo tuvimos también con la el la aplicación del del principio de precaución en materia ecológica tratándose de parques eólicos en que podían afectar los cenotes o todo el la afluente subterráneo en la península de Yucatán en una actividad productiva donde también te has tienes que llegar de elementos inclusive técnicos más allá de la interpretación constitucional del principio de precaución en materia ecológica en el momento de decidir sobre la concesión de un amparo entonces yo creo que casi puedo asegurar que la primera sala pues también tiene que llevar un ejercicio similar o sea yo lo que quiero transmitir es que no piensen que estos miércoles llegamos ahí con una serie de asuntos que se votan digamos este yo no diría apresuradamente pero que se votan conforme a un proyecto en un papel no yo creo que traen una discusión muy seria sobre estas figuras de las que hemos hablado cómo hacer efectivos estos derechos conociendo y sabiendo el impacto en la política pública que va a tener para dar también sustentabilidad a nuestras sentencias o hacerlas efectivas y es así concluyo muy brevemente que tomé mucho tiempo otra sentencia que recuerdo así en la segunda sala que que invitó que invitó a la reflexión la de una menor de edad que había sido violada que el feto resultó el embarazo traía malformaciones gravísimas y sin embargo en clínicas públicas nunca se le permitió eso no hablo de la interrupción voluntaria sino la interrupción permitida legalmente y cuando llega a la segunda sala de verdad bueno el asunto venía sobreseído porque había pasado tanto tiempo en el amparo que ya había interrumpido el aborto o ya había nacido que que hizo la segunda sala dijo dijimos no esto no puede esto no es una efectiva protección derechos humanos y entonces cómo a pesar de un hecho consumado como este darle contenido a todos esa serie de derechos humanos que violaron de esta menor de edad en todo el proceso por el agente del ministerio público por las autoridades de salud por las autoridades administrativas en fin por los tribunales de primera instancia entonces cómo darle sentido y eso es lo que nos llevó a una profunda reflexión que no se hace desde luego en un miércoles sino que es motivo de trabajo de estudio y de entender cómo hacer efectivo estos derechos humanos gracias muchas gracias señor ministro y desde luego una de las líneas jurisprudenciales o de las doctrinas constitucionales más consolidadas de la suprema corte de justicia de la nación es la de la protección a los derechos de las mujeres ministra ríos farjad podría usted mencionarnos algunas sentencias relevantes de la corte en donde le ha tocado participar y que en su opinión han cambiado la vida de las mujeres en méxico y en ese sentido qué podríamos esperar de la undécima época en materia de protección de derechos humanos me quedé escuchando la anécdota bueno no la anécdota el asunto que lo subieron la segunda la segunda sala que comentaba el ministro la inés porque tuvo un asunto muy similar en la primera sala si no me equivoco era la ponencia del ministro pardo de una niña que en situación de discapacidad de repente al quinto mes de embarazo se da cuenta la familia que está embarazada situación de discapacidad situación de pobreza y creo que extrema medicada con 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 medicamentos fuertes para cuestiones si no me equivoco psiquiátricas que podían tener impacto en embarazos hasta el quinto mes se da en cuenta que la niña que no se podía valer por sí misma era menor de edad cuando empezaron estos temas de que estaba embarazada y le va negando donde practicarse el embarazo finalmente la mamá logra trasladarla de una ciudad a otra para llevarlo a cabo y llegan al amparo por la reparación del daño y todo esto y la reacción es una inercia muy interesante es así desde la judicatura y es interesante y conviene poner sobre la mesa en lugar de aplicar un protocolo con perspectiva de género y con perspectiva para las personas con discapacidad de una serie de equilibrios más en términos de justicia y dio vista al ministerio público entonces eso lo pudimos corregir en la sala pero es un ejemplo de lo que mencionábamos ahorita de las inercias y formas de ver sin embargo con todo de que existe esto y seguramente se seguirán presentando cuestiones así porque vamos avanzando un poco todos juntos en este camino yo sí considero que es digno de encomio es digna de encomio la labor que ha hecho el poder judicial de la federación incluso también las legislaturas locales porque son las primeras en ver estos temas y resolverlos y porque si no fuera precisamente por esta construcción de la justicia por etapas no habríamos llegado eventualmente al protocolo de género porque es justamente a partir y lo conocen mis compañeros que estaban en la corte mucho antes que yo ya estaba construido el protocolo de género cuando yo llegué pero nace justamente a partir de decisiones judiciales entonces creo que creo que sí es digno de encomio porque además y lo he platicado con la ministra Piña en particular porque es mi compañera de sala y en algún evento de sala lo comentamos que creo que no es no se queda atrás en términos incluso de comparación internacional hemos tenido oportunidad de escuchar a jueces de otros países los avances en protocolos de género y en juzgar con perspectiva de género y yo creo que México está haciendo desde hace mucho tiempo una labor muy interesante otro un tema que resolvimos también fue uno de reconocimiento de cómo afecta o cómo podría impactar el hecho que las mujeres trabajen para cuestiones de guardia y custodia que las mujeres tengan puestos importantes no nada más que trabajen que tengan puestos importantes de alta jerarquía de alta responsabilidad incide en su calidad de madres para llevar a cabo una adecuada guardia y custodia ¿por qué tendría que ser así? entonces ¿de qué se trata proyectarnos aspirar a dar lo mejor de nosotros y a hacer una plenitud profesional que sea una plenitud de vida si en un momento dado eso va a implicar un sacrificio respecto a nuestra capacidad de ser madres o un cuestionamiento creo que no creo que eso es un estereotipo de género y un estereotipo que incluso afecta la infancia infertilidad forzada es otro de los temas que hemos discutido en la primera sala si siguen existiendo estos que llame yo abusos o inequidades en todas estas gamas e interacciones sociales una señora de Jalisco si no me equivoco que fue a dar a luz a su bebé por alguna cuestión de mala asesoría de una doctora de una mala asesoría y de un forzarla termina aceptando forzada violentada incluso en su voluntad aceptando que ya no pueda tener más hijos entonces la sentencia que dictamos en la primera sala muy interesante por los efectos restitutorios que tenía de ver que se analizara la posibilidad de revertir el procedimiento que se estudiara por cuerpos médicos y demás creo que esas son sentencias que pueden cambiar la vida de las personas ya mencioné también por ejemplo el tema de las cláusulas que atentan contra la dignidad de la mujer ya me referí lo mismo a la interrupción forzada a la interrupción voluntaria del embarazo y ahora en términos generales hacia dónde vamos y voy a tratar de ser muy breve con esto hacia dónde vamos con la undécima época yo creo que vamos a un reforzamiento gradual de la reforma de 2011 pero en general todas las reformas que nos han llevado hasta el día de hoy en particular del artículo primero de la constitución creo que un afianzamiento ahí lo acabamos de ver con la contradicción de tesis precisamente sobre el control ex oficio creo que acaba puliendo esta herramienta fundamental del artículo primero creo que también estamos que esperar creo que sigue creciendo un entendimiento sensible e inteligente de qué es la independencia judicial en una democracia con una robusta libertad de expresión creo que en ese sentido no nos debe sorprender como funcionarios judiciales como autoridades judiciales que exista crítica de cualquiera de los ámbitos somos parte de la sociedad nos debemos a ella trabajamos para ella y estamos a expensas de que la libertad de expresión sea tal cual absolutamente libre y creo que eso habla justamente a la calidad dejamos de escucharla ministra dejamos de escucharla probablemente la batería de los audífonos se agotó se acabaron la batería ya la escuchamos otra vez ya ahora sí ahí está perfecto se acabó la batería de los auriculares y bueno para terminar quizá con la idea creo que la democracia sigue además yo estoy muy contenta de pertenecer a la creo que la integración de la sobranoporte más plural en su historia no nada más hemos sido no nada más le integramos personas que hemos sido propuestas por titulares de poder ejecutivo con visiones ideológicas y posiciones ideológicas y políticas distintas izquierda centro derecha sino además nombrados por congresos profundamente activos equilibrados creo que eso es es ya un reflejo que entra hasta la judicatura justamente esta esta democracia creo que también vamos a un rejustecimiento del federalismo como un entendimiento no no dogmático de que el federalismo es este algo que se estudia en libros de texto en derecho constitucional sino en el lugar donde donde primero se viven los problemas de la sociedad creo que eso es fundamental ir respetando las individualidades de las personas de las comunidades de las regiones de los estados y en ese camino articularnos entre todos y bueno para concluir mencionaría yo que es que es que lo que estaría más un mayor diálogo jurisprudencial entre poder judicial de nuestro país y los organismos internacionales interamericanos entre la también con la con las judicaturas locales con el tema que menciona el ministro González Alcántara especialmente por esa transparencia de resoluciones por ejemplo creo que eso abona eventualmente a este mayor intercambio de opiniones y además no nada más en términos jurisprudenciales sino y con esto cierro por ejemplo hace poco también resumimos en la primera sala un asunto que donde ya le dimos una relevancia muy grande si no me equivoco ahora del ministro Gutiérrez absolutismena las medidas cautelares y acciones urgentes que tome el comité de desaproporación forzada de personas o sea la importancia que le podemos dar a las decisiones de entidades que no solamente son jurisdiccionales pero que tienen inciden totalmente en la manera de concebir el derecho en México y las nuevas relaciones de la sociedad perdón por la extensión y por el incidente de los audios gracias ministra para continuar con esta consistente línea jurisprudencial que no solo ha cambiado vidas de las personas justiciables también creo que de las personas que integran el poder judicial de la federación señora ministra Esquivel la corte como ha contribuido con sus políticas institucionales a que haya un ambiente laboral igualitario y libre de violencia contra las mujeres es decir como han construido desde la corte una política institucional para juzgar con perspectiva de género que sin duda ha permeado en toda la judicatura nacional esto sin adelantarme a lo que va a pasar en un rato señora ministra Gracias magistrado Maitret pues efectivamente la suprema corte ha sido insistente y consistente en la necesidad de garantizar el respeto de la dignidad y los derechos humanos de las mujeres lo ha hecho de varias formas se han expuesto ya aquí algunas de ellas por medio de interpretaciones y explicaciones que han dotado de contenido los principios se han clarificado cuando ha sido necesario el alcance de las normas y reglas que regulan cualquier ámbito tema o situación que incida en la vida de las mujeres en ello ha tenido una importancia clave la metodología implementada para juzgar con perspectiva de género que ha clarificado a través de diversos criterios la suprema corte y que ha permeado en tales interpretaciones y criterios en el cumplimiento de esta que es una obligación para todas las personas juzgadoras juzgar con perspectiva de género se han emanado de la resolución de juicios de amparo en los que a propósito de casos concretos que son hechos de su conocimiento y sometidos a resolución e incluso se ha llegado a declarar la inconstitucionalidad de alguna norma a limitar o hasta a mandatar los actos en que debe o no llevar a cabo alguna autoridad determinada a fin de respetar los derechos de las mujeres esto se advierte sobre todo de las resoluciones y sentencias que se ha emitido incluso el protocolo para juzgar con perspectiva de género que fue actualizado a iniciativa del ministro Arturo Saldívar en noviembre del año pasado hace un año se presentó esta actualización del protocolo para juzgar con perspectiva de género que es una herramienta valiosa para los juzgadores ya que contiene todos aquellos aspectos que deben ceñirse para poder advertir aquellas situaciones de desventaja en el momento de la aplicación de las leyes y la impartición de justicia también un ejemplo es el expediente varios el 1396 de 2011 en donde la suprema corte como consecuencia en respuesta y cumplimiento de lo mandatado en la sentencia de la corte interamericana de derechos humanos en los casos Fernández Ortega Rosenda Cantú contra los Estados Unidos mexicanos realizó interpretaciones paradigmáticas fijó una serie de criterios que han servido de base para realizar de manera cada día más adecuada la labor de juzgar en casos en los que ha existido violencia contra las mujeres y para avanzar en la tarea incesante de la búsqueda por la igualdad en esa ocasión entre otros criterios se resolvió que el reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad exige que todos los órganos jurisdiccionales del país impartan justicia con perspectiva de género que constituye el método que pretende detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por su condición de sexo o género es decir implica juzgar considerando las situaciones de desventaja que por cuestiones de género discriminan e impiden la igualdad asimismo en esa ocasión se reconoció que en algunos casos las víctimas sufren de discriminación y que en efecto esos casos deben ser así vistos sustanciados y resueltos también tenemos el amparo en revisión 248 del 2012 a cargo del ministro Luis María Aguilar de la segunda sala donde se reconoció que el artículo 60 de la ley del Issste en el que se establecen que las mujeres trabajadoras requieren de dos años menos para jubilarse no contraviene los principios de igualdad y no discriminación contenidos en nuestra constitución que son importantes resoluciones que van advirtiendo y marcando los derechos de las mujeres y acortando esa brecha de desigualdad otro ejemplo por ejemplo lo mencionó hace un momento el ministro Javier Lainez que fue justamente el artículo 13 de la ley del seguro social el tema de la labor doméstica donde se encuentra excluida del régimen obligatorio del seguro social también nos parece que es un asunto relevante otro fue el amparo directo 29-2018 que tuve a cargo la ponencia de la cual soy responsable tuvo a cargo este amparo 29-2018 y se estableció el criterio que en base al 123 fracción décimo primer inciso c del apartado de la constitución sobre la trabajadora al servicio del estado que está embarazada tiene derecho a conservar su empleo durante el desarrollo de esta etapa independientemente de su calidad de trabajadora de base o de confianza la protección especial a las personas embarazadas constituye una excepción a la falta de estabilidad de los trabajadores de confianza también en cuanto a la política institucional de juzgar con perspectiva de género la Suprema Corte ha dejado claro que juzgar no es una opción para las personas juzgadoras sino es una obligación juzgar con perspectiva de género que emana de la propia constitución federal y de los diferentes instrumentos internacionales a partir de ahí a través de diversas tesis que se ha ido estableciendo contornos claros de esta metodología hasta llegar a la tesis de jurisprudencia de la primera sala la 22 2016 cuyo rubro señala acceso a la justicia en condiciones de igualdad elementos para juzgar con perspectiva de género ahí se detallan estos elementos y pasos a seguir que si bien no son pasos secuenciales serán las particularidades de cada caso que permitan establecer en cuáles resultan aplicables alguno o algunos o incluso los seis elementos destacando la metodología que consiste en el reconocimiento del momento de su aplicación y por qué es una obligación y conlleva esto son precisamente todos estos elementos que se toman como base para el desarrollo de la guía para juzgar con perspectiva de género que recoge el protocolo ahora incorporar esta perspectiva de género no se reduce exclusivamente a la labor jurisdiccional no trasciende también como una obligación en la vida de nuestra institución a través de acciones afirmativas que se consignan en las bases para los concursos que ha emitido el Consejo de la Judicatura Federal para los cargos de juezas de magistrados de circuito los de magistradas magistrados de circuito los propios concursos exclusivos para mujeres con la finalidad de caminar hacia un horizonte de paridad de género que mandata nuestra constitución otro aspecto importante han sido las licencias de paternidad las disposiciones administrativas que se emiten las directrices del mecanismo integral para prevenir atender y erradicar los casos donde se presente el acoso sexual o cualquier otra forma de discriminación o violencia contra la mujer y en este apartado quisiera destacar en la historia de la Corte hemos sido a lo mejor ha habido aproximadamente 500 ministros y hemos sido únicamente 13 ministras las dos últimos nombramientos justamente con mi compañera y amiga Margarita Ríos Farhat y su servidora los dos últimos nombramientos pero a lo largo solamente ha habido 13 mujeres en la Corte como ministras sin duda con estos dos últimos nombramientos se ha avanzado en la presencia de mujeres en los órganos de impartición de justicia aunque consideramos que aún no es suficiente y en un momento más lo comentaba ya hace un rato el magistrado Maitret se presentará el Pacto Nacional por la Justicia de Género que es el resultado de la reflexión de los diferentes apartados que integra esta Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia que establece las líneas para consolidar la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia tanto en la función esencial de impartir justicia como al interior de sus instituciones y todo ello con la finalidad de ir cerrando esta brecha de desigualdad ya que una sociedad que no respeta a sus mujeres no puede considerarse una sociedad civilizada muchas gracias magistrado Maitret gracias ministra y creo que un buen ejemplo de cómo juzgar con perspectiva de género es esta línea jurisprudencial de la corte que llevó recientemente a ya declarar inconstitucional la penalización absoluta del aborto que nos puede platicar señor ministro Aguilar de esta de esta línea jurisprudencial donde se vive la justicia con perspectiva de género sin duda alguna y bueno esto es una decisión muy relevante muy importante además por sus consecuencias jurídicas ya de gran amplitud como no se tenían antes pero tampoco podemos decir que esto inicia el camino en esta en esta en esta vertiente esto es algo que como ya lo mencionaba uno de mis compañeros se había ya resuelto desde 2007 2008 la cuestión de la interrupción del embarazo en la ciudad de México pero además se habían estado construyendo una serie de resoluciones tanto en el pleno como en las salas en relación con la perspectiva de género de hecho el juzgar con perspectiva de género ya tiene afortunadamente una buena trayectoria en el tiempo en el poder judicial de la federación amparado no solo por las decisiones de la corte sino por políticas que se han establecido al respecto que el propio consejo de la judicatura federal a través del instituto de la judicatura han impulsado en hacer cursos y sensibilizar tanto a juzgadores hombres como a juzgadoras mujeres en relación con la perspectiva de género de hecho el ministro Juan Silva Mesa ya había propuesto un protocolo en relación con perspectiva de género con la forma de juzgar que por cierto no lo digo como crítica pero al menos a mí que yo ya era ministro no se me dio la oportunidad de opinar respecto de estos protocolos de cualquier manera ya se ha avanzado mucho en este camino la decisión sobre la interrupción del embarazo voluntario que se acaba de tomar con motivo de la legislatura de Coahuila pues es una circunstancia que no solo reconoce las condiciones decisiones especiales de la mujer de su libertad de la decisión sobre su cuerpo y de que no deba haber interferencias entre las decisiones que ella tome en relación consigo misma sino una de las cosas que se reforzaron en la sentencia que fue aprobada por unanimidad por las señoras y señores ministros fue también el reconocimiento de aquellas personas que se les denomina con capacidad de gestar que aunque no se identifiquen plenamente con la calidad de mujer de cualquier manera tienen esa posibilidad fisiológica de hacerlo yo siempre he sido un convencido de la protección a la mujer de que el valor que tiene debe ser siempre reconocido defendido y protegido siempre procurado inclusive tuve la oportunidad siendo presidente de la Suprema Corte y del Consejo de realizar de promover y realizar el primer concurso para mujeres solo para mujeres para el cargo de juez de distrito de tal manera que para mi siempre ha sido muy relevante la protección de la mujer y su y su valía como persona desde luego en lo particular me parece que por ejemplo en mi ponencia o en los equipos que yo he tenido como juzgador a través de estos apenas 40 años son este las mujeres parte importante de mi equipo porque reconozco su valía su calidad su especial reflexión sobre asuntos y de alguna manera su dedicación muy ingente en las decisiones que se van tomando de tal manera que esta decisión por la que me preguntabas magistrado Maitret creo que más que iniciar es parte de una importante culminación en este aspecto del reconocimiento de la mujer de la decisión sobre sí misma y de la libertad con la que se debe manejar pero no solo eso otra cosa que aprobaron ya las señoras y señores ministros el pleno de este tribunal constitucional es la obligación del Estado mexicano de darles esa protección y ofrecerles el servicio para que lo puedan hacer de manera digamos de la mejor seguridad médica y de protección a sus vidas como mencionaba la ministra Ríos Farhat que muchas veces mujeres en condiciones de ignorancia o de pobreza o de ambas se ven sometidas a procedimientos que a veces las ponen en grave peligro de su vida y ahora con esta decisión se está impulsando la obligación a cargo del Estado de darles los servicios de salud necesarios para cumplir con su determinación y aquí apunto aunque sea colateralmente una decisión también muy importante que estuvo muy vinculada con la decisión de la interrupción del embarazo como es lo que se llama la objeción de conciencia que también se manejó en relación con las posibilidades de los médicos enfermeras y quienes participan en estos procedimientos de poder objetar y de respetar su derecho a no participar en esto sin que ello signifique que el Estado no se encuentre siempre obligado a proporcionar los servicios de salud precisamente en beneficio de la mujer que en su propia libertad ha tomado esta entiendo imagino una difícil decisión de esta manera yo creo que las sentencias se van construyendo poco a poco con mil argumentos como decía el ministro Lainez hay un diálogo que se realiza en el pleno es especialmente significativo porque en el pleno se hace inclusive frente a la sociedad se ve cómo es el pronunciamiento de cada ministra de cada ministro cómo vamos opinando cómo se va construyendo la decisión misma y cómo a partir de una propuesta que le denominamos proyecto propuesta es precisamente cómo se van generando y para mí aunque fueran con un alcance limitado por la cuestión personal todas las decisiones que se toman en la Suprema Corte y en el Poder Judicial de la Federación todas sin excepción cambian vidas modifican una circunstancia jurídica que afecta la vida de alguna persona algunas veces nada más es de una o unas pocas y a veces son de comunidades enteras o del país en general pero yo creo que las sentencias que se dictan siendo precisamente su vocación de protección de derechos afectan siempre la vida de las personas y eso es lo importante que siempre tenemos en cuenta las ministras y los ministros para llegar a la mejor decisión que consideramos posible a través de este diálogo de este intercambio de ideas y de posicionamientos para poder entender cuál es el mejor camino en la protección de los derechos humanos yo creo que esto es independiente de los nombramientos que hayan surgido en el ejecutivo yo por ejemplo fui propuesto por el ministro el presidente Calderón pero no tengo ni he tenido ni tuve ningún vínculo con él simplemente tuvo a bien proponerme y esto yo creo que es importante porque una de las condiciones que ya se han señalado aquí es la gran independencia que tiene la Suprema Corte a través de sus integrantes para tomar las decisiones más allá de cualquier otro interés que no sea el de la protección de los derechos humanos y en ese sentido yo me siento muy orgulloso de pertenecer a este tribunal constitucional y de poder participar en este diálogo construyendo decisiones que siempre afectan y cambian vidas a veces de unas pocas personas y a veces de muchas pero que siempre van en relación con la protección de las personas por eso yo me encuentro muy contento por ejemplo en esta decisión particular que mencionaba el magistrado Maitret de que la decisión que se tomó por unanimidad refuerza además la vinculación que tiene esta sentencia con todo el entorno jurídico de nuestro país y esto para mí me parece muy relevante y más ahora que tienen un efecto de mayor amplitud en fin ese es mi comentario respecto gracias magistrado muchas gracias señor ministro sin duda hemos bueno ustedes han puesto sobre la mesa como la corte en el barrio 912 y en la contradicción de tesis 293 ha fijado una serie de parámetros de cómo interpretar la constitución los tratados internacionales y las leyes a los casos concretos en ese sentido y ya hablando de otra línea jurisprudencial sumamente relevante pero también en un segmento de población muy vulnerable señor ministro Gutiérrez nos podría platicar de esta sentencia donde usted fue ponente en donde se aplica todo este parámetro de control de regularidad de la constitucionalidad pero particularmente tratados internacionales tratándose de personas con algún tipo de discapacidad que me parece que tiene una relevancia significativa porque es un segmento de la población que tendemos a olvidar a las personas con discapacidad pues muchas gracias magistrado sin lugar a duda creo que es un es es un gran pendiente de la sociedad el el incluir a la gente con discapacidad el pasar de un sistema y yo creo que este fue el gran mérito de esta sentencia que debo de hacer eco de lo que ya han dicho varios de mis compañeras y mis compañeros las sentencias no se construyen con un solo asunto es decir para llegar a una sentencia hubo varias sentencias antes que fueron estableciendo los parámetros o las premisas sobre las cuales la corte va construyendo y llegando a conclusiones este de tiempo en tiempo y creo que este este asunto el asunto al que hacemos referencia en este momento pues es es muy paradigmático en ese sentido no es curiosamente la materia de mi mesa de trabajo al rato y es como se trató el el tema de la interdicción en con con gente con discapacidad y creo que la sentencia fue importante por varias razones primero y creo que fundamentalmente el derecho o el espacio íntimo de las personas a tomar responsabilidad sobre sus decisiones de vida la libertad o el libre desarrollo de la personalidad como se habla hoy en día también es un derecho del que gozan la gente con discapacidad toca temas de derecho a la salud el derecho a la persona a tomar decisiones sobre su persona sobre su salud y también un punto muy importante abandonar el sistema digamos paternalista que ha existido desde la época romana sobre las personas con discapacidad un sistema que sustituye la voluntad de la persona por un sistema que permite la autotutela de la persona y permite un sistema digamos asistencial creo que ese es el cambio más importante que se da con esta sentencia pero insisto ya había precedentes en ese sentido que se pueden encontrar en 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 la décima época este recuerdo un asunto que decidió la sala muy importante sobre autismo donde se abordó y se dio una interpretación sistemática sobre la interdicción ahora se dio un paso más y pasamos de una interpretación sistemática sobre la interdicción a declarar inconstitucional la figura de la interdicción en base al abandono de un sistema que sustituye la voluntad por un sistema asistencial y creo que esa es la parte medular de la sentencia la parte más importante de la sentencia pero creo que ilustra bien como la corte va tomando pasos y no da brincos al vacío no no generalmente o casi siempre las decisiones que toma la corte tienen apoyo en precedentes que dieron un paso en esa dirección y finalmente en este caso pasamos de una interpretación sistemática en un asunto de de autismo donde empezamos abandonar ese sistema de sustitución de voluntades a llegar a este último asunto donde finalmente se declaró la inconstitucionalidad del régimen del régimen de intervención por adoptando un sistema más asistencial yo diría que esa es la parte medular de esta sentencia muchas gracias señor ministro e introduje esta parte de las de las líneas jurisprudenciales de la corte porque sin duda están cambiando o han cambiado la forma en que el resto del sistema nacional de justicia percibe la protección de derechos en ese sentido señor ministro González Alcántara nos podría dar su punto de vista sobre la relevancia de la línea jurisprudencial muy consolidada de la corte sobre la protección del interés superior de la infancia de los niños niñas y adolescentes es extraordinaria la labor que ha tenido la suprema corte de justicia de la nación en este tema que nos señalaba de la inconstitucionalidad del sistema de interdicción en donde el ministro Gutiérrez tuvo una gran sensibilidad y la primera sala resolvió y yo creo que muy afinadamente va a ser una de esas sentencias que se va a conocer con relación a los menores a los menores que tenían hasta hace poco ciertas consideraciones de que alguien iba a decidir por ellos ese sistema asistencial social que es muy importante nos ha permitido volver a los ojos a los menores hay momentos en su vida que tienen la posibilidad de participar en las decisiones que se tienen que tomar en todos los asuntos en donde los padres entran en conflicto y los hijos son utilizados en cierta medida para ver con quién se van en donde los padres se disputan como si fueran bienes a los hijos nosotros vemos que el escucharlos el tener la posibilidad de que participen ellos para decirnos qué es lo que quieren siempre y cuando no haya habido una manipulación una orientación de el padre o la madre los abuelos incluso pues yo creo que eso es es fundamental en donde quiere estudiar el niño qué quiere estudiar qué quiere hacer el niño o la niña incluso y hay que recordar que nosotros consideramos niños hasta los 18 años y entonces pues darles una mayor participación en decisiones de la vida decisiones incluso con relación a su nombre con qué los quieren qué orden en qué orden quieren sus apellidos si quieren modificar el nombre que le pusieron de la abuela que porque le suena muy arcaico pues en todos esos casos debemos nosotros de escucharlos hasta dónde podemos nosotros ver y esta sustitución que hemos hecho de toda esa labor y principios nos ha llevado en ocasiones a decidir si se debe o no se debe reintegrar a un menor cuando los padres viven en países distintos esa restitución internacional de menores tenemos que revisar y tuvimos casos interesantes en donde llevaban muchos años en México y tenía el reclamo del padre para regresar a Europa entonces nosotros decíamos si tiene 7, 8, 9, 10 años viviendo en nuestro país podemos regresar al menor porque fue sustraído en forma ilícita o retenido en ocasiones en forma ilícita pues escuchemos al menor qué es lo que quiere el menor si realmente quiere ser reintegrado a esa sociedad de la que ya perdió totalmente contacto y yo creo que sí nos ha cambiado todo esto porque antes las decisiones las tomábamos únicamente y exclusivamente los adultos y sin tomar en cuenta qué opinaba el menor yo creo que hay que fomentar la la corresponsabilidad parental que los padres se hagan corresponsables que no haya una preeminencia del padre sobre la madre o de la madre sobre el padre o quien tiene los recursos económicos e incluso los recursos políticos yo creo que estas sentencias como la que comentaba el ministro Alfredo Gutiérrez pues es un camino largo el que tiene no es una decisión que tome un ministro o una ministra sino se va construyendo propiamente con la ayuda de la sociedad civil con la inquietud con la manifestación con la crítica que tenemos nosotros con esos personajes de la vida de la opinión pública que nos van señalando qué es lo que quiere la sociedad temas tan interesantes como estos debemos nosotros obligar a los menores a profesar incluso una religión sin tomarlos en cuenta qué quieren ellos es fundamental ese saber escuchar eso cambia totalmente la dimensión de un juzgador y el contacto directo con el menor sin la presencia de los abogados sin la presencia misma de los padres que los inhibe la mayoría de las veces porque piensan que se va a molestar nos permite entender mucho esa problemática de tipo familiar saber si son maltratados saber si son discriminados incluso dentro de una misma familia de estas familias que se recomponen con relaciones de ya familias integradas ensambladas se hablan de familias ensambladas que nos ayuda a tomar esas decisiones por los menores pero yo creo que algo muy importante que debemos de tomar siempre en cuenta es que los asuntos que llegan a la Suprema Corte de Justicia ya pasaron por muchas instancias como señalaba la ministra Ana Margarita Ríos Farhat ya pasaron por una primera instancia ya pasaron por un tribunal superior de justicia de alguna entidad ya pasaron por los jueces de distrito los tribunales colegiados y llegan a nosotros ya muy perfilados los asuntos para poder resolver de ahí la trascendencia de que como señalaba el ministro Luis María Aguilar tienen un impacto muy fuerte y si bien el señalamiento del ministro Alfredo Gutiérrez de una sentencia con relación a la inconstitucionalidad de la interdicción afecta a una familia en concreto pero hay decisiones que tomamos tan importantes como puede ser todo lo relacionado con los indígenas la justicia indígena hasta donde nosotros con nuestra visión occidentalizada vemos que esas sanciones que se hacen esa forma de corregir que tienen estos grupos hacia sus hijos están violando sus derechos humanos podemos intervenir o no podemos intervenir y yo creo que la juventud y los niños en especial es el futuro de ese país y si crecen libres de traumas y protegidos por el Estado pues tendremos una juventud y una sociedad mucho más sana desde el punto de vista espiritual desde el punto de vista intelectual y con una mayor libertad y conciencia de los derechos que tienen nosotros hemos visto cosas tan interesantes en las escuelas en donde los niños son obligados a estudiar determinado tipo de temas en donde hay la adversión de ellos hacia esos temas y nos ayuda mucho escuchando a la sociedad como decía el ministro Luis María Aguilar pues no es nada más uno el que resuelve es los litigantes que nos plantean los problemas pero nosotros nos discutimos el precedente el ver cómo se ha resuelto en otras partes asuntos similares pues nos ayuda a formar nuestro criterio y darle a la sociedad lo que creemos que es mejor para ello muchas gracias señor ministro González Alcántara sin duda hay muchas líneas jurisprudenciales sobre las que podríamos platicar una de las sentencias también paradigmáticas de la corte y que en la sociedad fueron discutidas debatidas ampliamente es la de el uso lúdico de la marihuana pero creo que lo relevante de esa sentencia es más bien todo el estudio sobre el desarrollo perdón el derecho al libre desarrollo de la personalidad señor ministro Pardo nos podría platicar de esta línea jurisprudencial con mucho gusto de manera muy breve porque no queremos retrasar a las mesas en su en el tiempo que tienen destinadas pero bueno este ha sido uno de los desarrollos que se ha generado precisamente a raíz de la reforma constitucional de 2011 y desde luego tomando en consideración aspectos convencionales en cuanto al tema de derechos como este que se le ha dado en llamar el libre desarrollo de la personalidad en el caso del uso lúdico de la marihuana que señalabas se hizo prácticamente un estudio comparativo con el tabaco y con el alcohol y partiendo de esa comparación se determinó que la prohibición absoluta del consumo de la marihuana no libraba el test de estricto de proporcionalidad porque aunque se trataba de una finalidad constitucionalmente adecuada como es el evitar causar daños en la salud se determinó que era una medida idónea pero donde ya se concluyó que no libraba este test era en cuanto a la necesidad de la medida porque se estableció que había otras menos restrictivas que podían generar la misma finalidad de esa manera se llegó a la conclusión de que el consumo lúdico de la marihuana atendía o más bien la prohibición absoluta del consumo de la marihuana violaba el derecho de libre desarrollo de la personalidad y se estableció pues que prácticamente las personas tienen derecho a consumir una substancia que se sabe que es perjudicial para su salud pero que eso está en el ámbito de su propia decisión ese es el criterio que prevaleció e incluso pues ya fue materia también en el tribunal pleno de una declaratoria general de inconstitucionalidad de los preceptores relativos de la ley general de salud en pocas palabras este fue el desarrollo de esta temática y bueno yo lo dejo hasta ahí porque ya creo que tenemos un poquito el tiempo encima gracias hermano si señor ministro este pero para cerrar este este bloque y también nuestra nuestra mesa a propósito dejé al ministro franco para que nos pudiera hacer una reflexión y creo que va a ser fundamental ahora que insisto no lo tengamos como ministro pero seguramente la comunidad jurídica es un jurista constructor de instituciones tan es así que deja un sistema de justicia laboral federal andando este entonces señor ministro que podemos esperar de la undécima época en materia de protección de derechos humanos este ya no solo desde la corte sino desde todo el sistema jurídico o judicial en nuestro país gracias magistrado maestré y agradezco mucho en especial este comentario de constructor de instituciones no este siempre he tratado de abonar que se me da como trabajo y hacerlo de la mejor manera posible así que gracias por el comentario a ver muy brevemente porque tenemos el tiempo completamente encima sino es que ya se venció la hora que teníamos para terminar yo quiero decir que esto es un proceso secuencial pero quiero rescatar la centralidad de la reforma de 2011 en gran medida todo esto que mis compañeras y compañeros ministros han narrado ha sido producto de ese esa reforma sistémica como yo la llamo que permitió tener un marco de referencia en materia de derechos humanos que es en muchísimos aspectos un marco muy amplio y que le permite al juzgador ir orientando las decisiones que tiene que tomar y no perdamos de vista que hay una contextualidad en todo esto circunstancias que van cambiando y que van haciendo más notorios ciertos problemas que hay que abordar y hay que tratar concretamente pongo el ejemplo que ya mencionó creo que la ministra Reos Farhad y el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena de los migrantes esto ha surgido con mucho mayor fuerza frente a un fenómeno que estamos viviendo actualmente y ahí la corte va a tener que empezar a encauzar los criterios más convenientes para que las autoridades competentes también a su vez hagan el trabajo que corresponda para garantizar esos derechos humanos que lo pongo como un simple ejemplo donde podría poner muchos entonces como veo a futuro veo un futuro de veras muy promisorio para la Suprema Corte en un ámbito que nunca ha sido pacífico todos estos temas que se han tratado marihuana en la interrupción del embarazo etcétera 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 han sido siempre cuestionados por sectores importantes de la sociedad mexicana no perdamos de vista eso pero el gran tema es que la Corte puede establecer la determinación jurídico constitucional que rija precisamente para enfrentar ese tipo de conflictos que se dan en todas las sociedades entonces yo estoy seguro estoy seguro que la Corte seguirá en el camino que va con total independencia de sus ministros de sus magistrados de sus jueces en la materia federal y que esto va a permear hacia el nivel local y que como lo planteó el presidente en su intervención inicial debe haber una reforma también al nivel local de los poderes judiciales para ir fortaleciendo el verdadero estado del derecho consecuentemente no solo aspiro sino que estoy convencido que la Suprema Corte será fundamental en la consolidación de un sistema auténtico de derecho constitucional y democrático en nuestro país gracias magistrado muchas gracias señor ministro pues les ofrezco una disculpa porque ya no vamos a poder abrir la ronda de réplicas dado el tiempo yo con esto daría por concluida la mesa agradeciendo a ustedes señoras ministras señores ministros la claridad y profundidad de sus reflexiones que a todos los que integramos la mil nos es de gran utilidad muchísimas gracias y este les invitamos a nuestra siguiente actividad que será la presentación del pacto para juzgar con perspectiva de género a cargo de la ministra esquivel gracias y muy buenas tardes agradecemos en nombre de la asociación mexicana de impartidores de justicia su participación en este panel de diálogo entre las ministras y los ministros de la suprema corte de justicia de la nación muchas gracias de la asociación